La escuela primaria en la colonia Colosio, en Playa del Carmen, municipio de Solidaridad. El caso es investigado por la Fiscalía Especializada de Atención a Delitos contra la Mujer y Razones de Género. Morelos amarrado y golpeado tras ser sorprendido tratando de robar objeto de una vivienda del poblado de Oatepec, un hombre fue amarrado y golpeado por habitantes. Los hechos ocurrieron cuando vecinos de las calles Miguel Hidalgo y Caminala Loma del Poblado de Oatepec vieron a un hombre sospechoso dentro de una vivienda. Ciudad de México buscado por el FBI con la ayuda de la Marina. La PGR detuvo a Orlando Orea, buscado por el FBI e investigado por el homicidio de dos policías ministeriales esta semana. Orlando Orea es investigado por el homicidio de Mike Jones, ex entrenador del equipo de fútbol Red Bullos de la MLS de Estados Unidos en 2012. Guerrero renuncia al cargo el secretario de Seguridad Pública de Acapulco, Max Lorenzo Sedano, renunció a su cargo luego de permanecer 72 horas en prisión, después de que autoridades federales tomaron el control de las labores de seguridad en el municipio. El pasado 25 de septiembre, el exfuncionario acusó a Jorge Suriel Santos, fiscal de general de presionarlo, F y Excelsior.